¿Qué significa TripDrop para ti? 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 ¿Qué significa TripDrop? ¿Qué significa TripDrop para ti? ¿Qué significa TripDrop para ti? ¿Qué significa TripDrop para ti? Esto no sé lo que es y buscamos en internet si hubiera algún proyecto y vimos que no. Entonces al final lo que creamos es la web que nos habría gustado consultar antes de cada viaje. Y eso es TripDrop, una web donde publicamos necesidades no monetarias de colectivos en todo el mundo, colegios, orfanatos, ONGs, dispensarios, para que el viajero o el vecino que quiera sepa cómo, dónde y quién ayudar. Y darlo él personalmente, mirando a los ojos a quien ayudas, es decir, conoce a quien ayudas. Esto es muy importante. Claro, porque ayudar a causas está muy bien, pero la magia está llenando a personas. Ahí nace el vínculo. Y claro, esto poco a poco, pues en el 2010 lo que empezó siendo como un brindis al sol, venga, vamos a publicar un sitio. Y pues claro, nosotros, al principio era yo entrando en los colegios. Entrabas en Birmania en un colegio, hola, soy Dani, y qué necesitáis, ¿no? Es que vamos a hacer una web y tal y a lo mejor trae el siguiente turista, el siguiente viajero. O sea, cuando tú viajabas ibas buscando las necesidades de cada uno. Yo, claro. Y lo ibas poniendo en la plataforma. Empezaba a entrar, pasaba por un cole y entraba, todo lo que se puede, contaba un poquito. Y flipaban, claro. Y la carta a los reyes para ellos. Pues queremos mapas, queremos aquí también, queremos poner una biblioteca, aquí queremos balones. En África te piden mucha comida. Porque los niños van al cole muchas veces porque comen, comen una vez al día. Qué fuerte. Entonces, claro, tú ahí llegas, compras lo que decías antes, comprar las cosas en destino. Esto es muy importante. Porque cuando te piden, cuando te dicen que se necesita o sorpresa, casi todo lo tienes allí. Lo que pasa es que no tienen pasta para comprarlo. Pero te piden material escolar, te piden ropa, te piden comida, te piden incluso servicios también. Clase de inglés. Llegas a Camboya y resulta que sabes más inglés que el profesor. Oye, ¿no te importa dar una hora a hablar con los niños en inglés? No, encantado. Y te ves un jueves por la mañana, igual con 30 niños camboyanos, hablando en inglés. Feliz. ¿Podrías escribir un libro de eso? Lo haré, pero también, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, ¿qué pasa con TreadDrop? Primero, que la ayuda es la correcta. Porque hemos preguntado primero. Esto es muy importante porque muchas veces se pierden muchos impulsos por falta de información. Y la gente quiere ayudar, pero le falta la información. Si se lo pones en una web, la gente lo hace. Segundo, llega íntegra porque lo estás dando tú. Sí, sí, eso es lo que me ha pasado. Claro. Y tercero, que a mí me parece el más importante y es el que subyace de todo, es la sensibilización del viajero, la sensibilización del que ve eso. Ese lo va a hacer el resto de su vida porque va a ver lo que es una realidad distinta a la suya, con orfanatos, con colegios, donde cada sonrisa a esos niños es una lección. Eso se te queda tatuado. Entonces, sigues haciéndolo así, sigues haciéndolo. Al final tienes un vínculo con ese colegio al que ayudaste y cuando un amigo tuyo o un conocido se va a Tanzania, le mandas ahí y mira, llévale esto, cómprales unas cabras a las viudas, masai. O sea, hay mil historias que, bueno, ahora veréis algunas en el vídeo, que es un poco de los retales de todas estas historias. Los viajeros nos lo mandan y nosotros lo publicamos para contagiar a otros. Entonces, funciona así. Insisto, no hay dinero. Esto es lo más importante de todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que claro, con Deep Planet, con la agencia de viajes, digamos que Deep Planet me da de comer y TripDrop me da de vivir. ¿Y él fue primero? Bueno, fue primero Deep Planet porque yo me incorporo, cuando Deep Planet existe desde 2008, yo me incorporo en 2010, que es cuando me asocio y paralelamente estaban haciendo TripDrop. Uno es para montar viajes a medida, lunas de miel, safaris. O sea, son viajes potentes y caros. Y por otro lado, está lo de TripDrop, que funciona poco a poco y va ganando sus adeptos. ¿Y cómo lo dais a conocer? Pues lo damos a conocer, TripDrop, al final por redes sociales, luego la capilaridad de Internet es brutal. Y entonces, al final, ¿qué pasa? Que te llaman de la radio, te llaman de televisión. Y ha sido de una forma reactiva, como la gente ha ido contando, una idea tan sencilla y que no existía, que es publicar las necesidades de la gente. Entonces, claro, cuando ves que eso existe, que te potencia tu viaje y que lo haces, es un planazo. Además, a los viajeros los empoderas. Porque, claro, muchas veces te escriben, oye, que me voy a Costa Rica y no tenéis nada publicado. Bueno, pues, entran a un colegio, mueven el culo, entran, les preguntas, ¿qué necesitan? Nos lo dices, nosotros lo publicamos. Y gracias a ti, el resto del mundo sabe que hace falta en ese colegio de San José. Y lo van a llevar, gracias a ti, porque has pasado por ahí, has preguntado. Si no, no. Dani, tú dices una idea tan sencilla que no se había ocurrido a nadie. Sí, es... O sea, yo no la veo, no se me dirá, bueno, no se me ha ocurrido, por supuesto, pero que me maravilla, dices, algo tan sencillo se te ha ocurrido a ti que tienes que estar, aunque no lo vas a decir, súper orgulloso. Bueno, sobre todo, sí, estoy más que orgulloso, que es como, yo, Filippo, o sea, todas las semanas pasa algo que, claro, esto lo que me da, yo te digo, no me da de comer, me da de vivir. Pasan cosas maravillosas todas las semanas. Y esto al final lo que te da es una rentabilidad emocional, que es por lo que lo hago, o sea, lo hacemos, tanto Blanca como Carla como yo, que somos los tres que estamos, lo hacemos porque queremos que ocurran esas cosas, no es otro motivo. No hace falta más. O sea, al final la felicidad está más en ser útil que en ser rentable y esta es una herramienta para eso, sin duda, y cuando ves que ocurre, claro, dices, joder, es que funciona. Lo que era un brindis al sol, ahora son 70 países, 170 centros que continuamente están llegando cosas, otros viajeros se están nutriendo todo de viajeros que nos dicen que hace falta dónde y poco a poco se teje esa, digamos, una red de pura amabilidad y de información privilegiada para la gente para hacer esto. Una cosa, Dani, ¿las otras agencias están celosas? Claro, porque los celos aquí, que a ti se te haya ocurrido una cosa tan maravillosa, ¿te copian, no te copian? No, lo que ocurrió fue muy curioso. Yo todo esto durante ocho años se lo he estado contando a mis clientes, el que se va a Tanzania, a Uganda, a Birmania, le cuento, oye, tienes esta opción y el 80% de ellos lo hacen. Hombre, el que va a Australia, pues igual no, pero lo hacen. Y lo primero que hacen es contarte lo brutal que fue, o sea, no te hablan del león, no te hablan del globo, te hablan de la cara de los niños de Masai Mara cuando les das el balón. Y claro, eso es muy potente. Entonces, al final, sin utilizarlo como una herramienta de ventas, acaba siéndolo. Es decir, acaba siendo una imagen muy positiva para la agencia de viajes. Contando esto en CaixaForum, en una charla, se me acercó Javier Urrutia, que es el director general de Utópica. Ahora mismo Utópica es la agencia de viajes que ha creado el corte inglés, ahora la agencia gourmet, muy chula. No, pero me hagas pulir ahí. Bueno, pero es que muy chula, ¿no? Joder, me ha quedado muy bien. Es que nos llevamos muy bien dentro del sector, porque al final muchas veces viajamos juntos para ver hoteles. Entonces, Javier Urrutia me lo dijo, oye, yo quiero meter esto, quiero que mis clientes hagan esto. Entonces, digo, vale, pues esa es una forma de hacer esto sostenible. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahora? Integrarlo dentro de otras agencias de viaje, les hacemos un plan de integración, donde formamos un poco a los vendedores, a contarles lo que es Street Pro, cómo contárselo, cómo exponérselo a un cliente, le presentamos a cuatro o cinco proyectos, en Cibar, en Cuba, donde pueden ser su embajador allí, digamos, y lo hacen sus clientes. Entonces, con eso ingresamos lo justo para hacer una web nueva, para patentar la marca, para hacer una aplicación. Y poco a poco así se trata de no palmar pasta, no de ganarla. Claro. ¿Me explico? Y, joder, funciona, está mal que lo digo, funciona muy bien. Pues ojalá todos tengamos ideas tan sencillas como las tuyas para poder ayudar a los demás, porque a mí me parece una pasada y enhorabuena, porque... Pues muchas gracias. Te muestras, has dicho una cosa muy bonita que me ha apuntado. No, pero... Que qué importante, ¿no? Lo que has dicho, me parece precioso, la rentabilidad emocional, me lo voy a grabar aquí. Cuando me vuelvan a llamar de la Fundación Botín para que presente algo así, voy a decir rentabilidad emocional. El dinero va y viene, pero los recuerdos... No, 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 es mucho más... Yo, para mí, hoy es el mejor regalo que me ha podido hacer la Fundación Botín, estar con todos vosotros. Pero bueno, ahora voy a invitar a... Ah, no, vamos a ver el vídeo, perdón. Trip Drop es una página web en la que se publican necesidades no monetarias de colectivos de todo el mundo. De modo que si vas a viajar por turismo, por negocios o por la razón que sea a esos destinos, puedes consultar en la web y saber qué es lo que se necesita allá donde vas a ir y entregarlo tú personalmente. ¿Llamo? ¡Llamo! Ok, llamo. Podríamos comprar todas las cosas que perhaps le ha sugerido, pero mucho más. Carla le está enseñando... ¿Qué muestra lleno? ¡Qué hermosa mujer! No me sale la voz. ¿Te gusta? Sí. ¡Así, para la sal! No me sale la voz. Estas las cosas para ti ya están como ruedas, no te... Lo que se me hace. Y las... Y las... Y las... Y las... Y las... Y las... Y. Y... 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 Y lo... Nos pidió, él, que era traer un par de máquinas de braille para los niños ciegos, de programas de Bologías. Nos consiguieron dos portales sociales, las hemos traído. ¿Qué piensas sobre Trip Drop? Trip Drop es un sitio muy, realmente, muy bueno, web site, que conecta a los viajeros con nosotros y es muy útil para nosotros. Es un trabajo muy genial y quiero dar un like. Al final esto es street drop, chicos, que alguien dice que hace falta donde, lo publicamos y gente que viaja lo trae. Así que solo tienes que dejar un hueco en la ruta de tu viaje y de esta manera podrás hacer tú personalmente la entrega de esa ayuda donde más lo necesitan y ellos podrán agradecerte lo personalmente. Gracias Street Club por darnos esta oportunidad tan maravillosa de estar en paz con estos niños. Namaste, I'm Amman. Thank you so much Street Drop for your contribution for off in Nepal. ¿Qué es lo más raro que se han pedido? Un autobús. ¿Un autobús? ¿De verdad? Las hermanas salasianas en la India. ¿Y qué? ¿Te pudiste encontrar ahí entre varios? No, eso está puesto todavía ahí, con las máquinas de Braille que lo habéis visto ahí. Bueno, pues entre todos compramos el autobús, ¿no? Y para mí, las hermanas salasianas en la India. Realmente en la próxima oportunidad de acabar con los irnos enQuartos,